A las 4 de la tarde se abren las puertas del cabaret El Plata. Hola. Hola Jennifer, cuéntanos dónde estamos. Pues ahora mismo privilegiados sois porque estáis en el camerino de El Plata, el café cantante de Zaragoza. Me lo cobraré. Me debes un beso, puedes negarlo. Si puedo pagarlo, me lo cobraré. ¡Suscríbete al canal! ¡Pues eres nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 y observar Somos siempre se abogaste No podemos olvidar ¡Tu vida! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!